¡Vamos! 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 ¡Tripulante! Vale, amigos, vamos con mi buen amigo... Malacaide. Vale, vamos a ir a la iluminación. Que quiero que nos vean a todos. ¿Sabes? En plan buen rollo y sin más. Para que no sospeche. Es importante. Vale, ahora vamos a bajar aquí. ¿Cuánto nos queda? Vale, tranquilamente. Que es muy desconfiado ese chico. No se puede ser tan desconfiado. La vida... Un muerto. Vale, una cosa. No se ve nada. ¿Habéis bajado la visibilidad o algo? No, está igual que la de antes, pero por eso me he preguntado. Ah, claro, como antes no he jugado. No, la anterior, la anterior. Tampoco. Ah, que tampoco. Antes ha jugado Pitufo, qué suerte ha tenido. Me ha matado, me ha matado a mí y la siguiente vez a mí me ha matado a Farrakh y la siguiente vez me ha matado. Es que ha ido con mala leche, Willy. ¿Qué le has hecho a Pitufo en exceso en la visión? Ah, Pitufo, ¿te ha matado a ti el primero también? Sí, sí. Pitufo ha matado a él. Pitufo fue con rencores. Se ha metido solo para matar a Willy. Bueno, ¿vamos a hablar de Arrebi? Sí. Sí, estaba muerto, pero no he visto nada. Se me ha salido el botón de reportar y yo le he dado racismo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pues yo estaba justamente… Entre Pitufo y Valde Moro estaba. Entre Pitufo y comunicaciones. Ah, pues Malcaide ha sido. ¿Pues Malcaide? Malcaide. Espera, ¿cómo? Razona, razona, Malcaide. Si yo arreglé la luz, tío, yo estaba arriba. Eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que ha sido DJ Mario, ¿eh? Si ha sido DJ Mario, lo damos a Mario, ¿eh? Malcaide ha quitado la luz y era el único que la estaba quitando. Todos ves las. Me ha parecido a ver aquí. Esa posación es súper rara, chabas. La primera vez… Echamos a Ángel por gracioso. Es que lo de Ángel me ha parecido súper raro. Creo que no es Ángel tampoco. Creo que ha sido más poca que otra cosa. Ah, ¿cómo le defiendes? Es una Malcaide. Vamos a ver, os explico por qué defiendo a Ángel. Ángel ha sido el primero que ha hecho la misión de las llaves. En plan, se ha ido del tirón. Vale, son Jesús y Ángel. ¿Qué estás haciendo? Yo creo que Vegetta… Son las lágrimas de Jesús. Vegetta huele mal. Y Wizzan también, ¿eh? Yo creo que Vegetta no es. Yo creo que DJ Mario tampoco. Porque él ha hecho gasolina, ya nos hemos matao, se ha cerrado la puerta y hemos ido al otro lado. No estoy ni en esa zona, Ángel. Pero yo te he seguido a ti. No te voy a votar, hombre. Juguemos. ¡Odio, Ángel! ¡Odio, Ángel! ¡Odio, Ángel! Me da igual, lo mato. Me da igual. Me da igual, mejor, hago mucho tiempo. Sospecho de ti. Vale, a ver, vamos bien. Pero… Bueno, tampoco tan bien porque… Malca no ha matado a nadie. Vale, hay que esperar a que… Vale. Voy a pegarme con ellos para que me vean. ¡Uy! Ha muerto el morado. Ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo ha muerto Vegetta. Pero Paqueto, caray. ¿Quién estaba con Vegetta? ¿Quién estaba con Vegetta? Ya, pero alguien estaba… Sí, ahora te lo van a decir. Lo dice Ángel, serlo que Ángel. Pero lo habríais visto cerca, ¿no? Ángel, me parece súper sospechoso, hijo mío. Yo sé que no han sido ni Willy ni Ernie. Qué cómodo para matarlo y ir al botón, ah. Mira, mira. Sé que no ha sido Ángel porque estaba yo ahí en Constante Vitales también. ¡Otra vez Jesús defendiendo a Ángel! ¡Dupi, fecha! Me encantaría que fuera yo por… Yo qué sé, por los logos. Oye, besaros, besaros, si no vamos a quedar en algún sitio luego. No, no, si quiero que echéis ángel, no sé. Bueno, pues hay tres sospechosos, ¿no? Los sospechosos son cuatro, claramente. Yo tengo escáner, creo, ¿eh? También os digo que los vecinos son… Venga, todos los vecinos, los vecinos. Es que esto va muy lejos. Malísimo. Vale, con mucha pena. Voy a decir cuatro nombres. Voy a decir cuatro nombres y entre esos cuatro… Hay dos malos. Arga. Me caí de seguro. Voy a decir cuatro nombres. Yo no entiendo. Venga, Mario, dilo. Voy a decir cuatro nombres y seguro que no me equivoco en dos de ellos. Venga, Mario, dale. Ernie, Wizzak, Fargan y Willy. Venga, te has equivocado. Tal cual, tal cual. ¡Madre mía! ¿Cómo haces eso? Después se lo rompes. Willy, vueltas, Ángel, Fargan… Todos, tío. Éramos un idioma. Se ha equivocado, pero de bruces, ¿eh? Escucha, Ernie, Willy estábamos a la derecha y yo ahora mismo. ¡Mario, paquete! ¡Mario, paquete! Quién de lo que ha dicho Mario, por favor. Quién de lo que ha dicho Mario. Voy a seguir al DJ Palos. Para ver qué hace. No, pero no vayas. Vale. 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 Tú, tú, tú. Voy a mirar un poquito de cámaras. Aunque no tienes que mirar cámaras, morí. Ángel corriendo. ¡Malcairé, Wizzak! ¡Bueno, qué alegría! ¡Qué alegría! Voy a ir desidenciándome. ¡Bueno! ¡Bueno, qué alegría! ¡Qué alegría cómo os he pillado en cámaras! ¡El dúo Clash Royale! ¿Por qué? ¡No, Wizzak! ¡No, Wizzak! ¡No, Wizzak! ¡Willy, Willy, Willy! No, 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 no. Yo estaba yendo a darle al botón, justo porque… ¿En serio, Malcairé? ¡Wizzak y Malcairé! ¡Fargan y Mario! ¡Wizzak y Malcairé! No, entonces, escúchame. Yo restaba abajo en especiales. Yo vi en Vitales, palmar dos, y estaba yendo al botón rápidamente. Si había alguien por ahí, me ha visto justo donde era el botón. ¿Quién queráis primero, Wizzak o Malcairé? No, no, no. ¿Willy, Willy? ¿Wizzak qué ha sido antes? Lo he visto por cámara. Escucha, escucha. Lo está haciendo como hace siempre. ¿Verdad? Que os he visto. Yo estaba en específicos ahora. ¿A quién votáis para no empatar? A Wizzak, tío. Para no empatar. Wizzak. Wizzak, tío. Malcairé está solo contra la cinco. Lo siento, tío, pero se viste y ha sido espectacular. ¿Qué dice Willy, tío? ¿Qué ha acertado del principio, que era Malcairé? ¿Qué ha sido? ¡Grande, Mario! ¿Qué ha acertado? Es que Ángel y Jesús no he sido, eh, muchachos. Os la está liando. 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 Que no, que no, que no. Yo qué mala suerte la he jugado. Era de locos, tío. Qué casualidad que justo esté mirando Willy cámaras, tío. Es que eso es mala suerte. ¡Qué pillado, niños! Qué alegría me complace anunciarles que he pillado a Malcairé. Venga, Malcairé, que he sacado dos cartas en el Clash Royale. Vete a probar el espíritu eléctrico. ¿Cómo se llama? El espíritu eléctrico y el otro. El otro bicho. Venga, va, hackea. Nooo, la lucecita. Nooo, muy mala kill esta, ¿no? Eso es muy mala suerte, tío. Era un play de locos. La jugada era buenísima, eh. Aparte, con luz hacer una doble kill es complicado porque... Ya, pero es que si quedarse todo el rato en cámaras no mola, tío. La izquierda. Creo que ya está, que ha dicho Willy. Que sí, que es que Malcairé. Que Malcairé, 100%. O sea… No, no, no. A ver, yo estaba abajo a la izquierda después de cortarle el cuello a Willy, claro. O sea… ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Grande, Willy! Tío, qué mala suerte. Tío, Willy, ¿qué haces ahí, tío? Qué mala suerte. Tío, ¿qué haces ahí para sus hijos? Ha sido… Impresionante, Willy. Impresionante.